qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador 9 de septiembre nos vemos en los ángeles california por segunda vez y el 3 de septiembre por primera vez en san francisco california aquí puede conseguir sus entradas mi brother bueno vamos a empezar ahora con el autoestima baja con la que inicia la oposición aquí tenemos a besi ríos besi ríos al principio se mostraba que apoyaba mucho al presidente bukele incluso en el periódico que es el dueño cristian guevara la apoyaba mucho y le hacían muchos reportajes pero después comenzó a hacer crítica y después ha hecho buenos análisis entonces realmente esta chica no es ni de aquí ni de allá es simplemente que es imparcial hay cosas que no le parecen y la dice y cuando no le parece algo lo dice para los dos lados es decir hay cosas que no le parecen de bukele y lo dice hay cosas que no le parece de la oposición pues también lo dice y creo que se necesita más gente de este calibre no gente que venga a decir que que no le gusta arruinar la reputación de los corruptos y que por eso mejor se va a callar no esa gente que dice eso mil veces malditos son porque están poniendo primero a sus cheros ponen primero a los delincuentes de sus amigos no los quiere delatar frente al pueblo y le oculta eso al pueblo para después decir que yo no me di cuenta yo no me yo no sabía de eso no esa clase de delincuentes que ve primero la reputación de sus cheros para no delatarlos y que por último habla de que está con el pueblo incluso tiene un su programa mucho que se llama toda la verdad pero no recuerdo qué verdad es porque hasta hoy lo único que ha dicho es algo a medias porque él no habla que ha sido partícipe veamos qué es lo que dice besi ríos eso es que a mí me da risa cuando la oposición dice cómo sacamos las fórmulas por eso de que él adelantó la reforma no se den paja solo señores pongan los piecitos en la tierra y dense en cuenta que no están en esa posición ustedes no hacen temblar a este señor porque su trabajo en el tema de seguridad ha cumplido con la gente por ahí está yo creo que tiene toda la razón o sea viernes y dicen de que mayib sacó la fórmula presidencial porque aquellos desconocidos habían sacado de ellas pero yo me lo dice no se den paja es que ellos ni cosquilla le hacen a nadie de hecho en las últimas encuestas que que se ha sacado vemos realmente que es una tonta total aplanadora la que busque le hace a todos los grupos pequeños de partidos políticos está realmente en allí hoy por hoy no tiene ningún tipo de contrincante entonces a esto hay que sumarle también de que el nuevo plan que se ha ideado porque hay que decirlo el nuevo plan que se tiene para reestructuración del de nuestro país hay que recordar que teníamos 260 y algo 64 municipios y de eso pues se ha ido reduciendo y se ha ido reduciendo porque por una sola razón y es muy sencilla porque los alcaldes de nuevas ideas de la primera generación eran totalmente corruptos entonces que se hace ahora ahora se está poniendo gente de confianza para que la gente vuelva a votar por nuevas ideas porque realmente si si la gente iba otra vez a votar por municipio yo estoy seguro que nuevas ideas hubiera recibido una buena penqueada debido a que no supieron seleccionar a las personas debido a que sus elecciones internas fue una corrupción total hoy en la noche voy a sacar un vídeo mostrándoles es un vídeo bueno de hecho tengo tres vídeos y los tres vídeos probablemente los voy a soltar hoy o mañana para que usted vea cómo sigue la corrupción el primero que tengo es que están en una oficina y ahí se ve el pijasal de chip que están teniendo y como básicamente están haciendo fraude los otros dos serán en otros lugares incluso una diputada sale chispeada ahí y usted lo va a ver en el próximo programa creo que va a salir mañana porque sigue la pantomima y por esa pendejada de andar manipulando las elecciones se les colaron estos alcaldes de nuevas ideas en nuevas ideas que venían de arena y la femenina y eran ripio así de fácil miren saúl meléndez el de mexicanos y no no debe 100 mil dólares que no es nadie sabe dónde está luego los alcaldes de san miguel no no sé cómo es que se llama este lugar es un pueblito de san miguel les recuerdo tres millones de dólares se desaparecieron nadie sabe dónde está y adivine dónde es el alcalde de nuevas ideas y luego hay otros de santa ana que van por el mismo lugar y esto les pasa por andar manipulando las elecciones así que que usted me diga a mí que nueva idea es el partido del pueblo pero sin embargo el pueblo no es el que elige sino una cúpula una cúpula donde también fueron dueños de arena y el fm lm pero hoy son dueños de nuevas ideas y se lo voy a demostrar y usted va a ver cómo es que a la gente no la dejan votar pero le venden la paja que sí así que ahí está la cuestión pero por eso es que hay que señalar la cosa usted no debe de ser como romeo lemus o como walter araujo que simplemente son mercenarios se venden al mejor postor no tiene que señalar las cosas como son familia muchas gracias por todo bienvenidos a la nueva revolución qué bueno que haya despertado conmigo y que haya despertado en el primer canal imparcial en la historia de la república del salvador y en el sistema solar hasta pronto